Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Lua Alpizar sobre el asesinato de Marvin Gaye. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo creo que yo tuve una época en la que yo era muy fan de Marvin Gaye. O sea, como en ese tiempo donde uno escuchaba The Supremes, ¿no? También que escuchabas a The Temptations y de pronto tenías necesariamente, era como un paso natural en tu educación musical, escuchar a Marvin Gaye. Tampoco es su obligación y quien lo esté descubriendo en este momento, también qué buena noticia, volver a escucharlo por primera vez, sería uno de esos sueños de vida o escuchar esta música con nuevos oídos. Pero Daniel, la historia de este personaje es mucho más oscura de lo que parece. Es bastante oscura. Marvin Gaye muere a los 44 años y un día antes de su cumpleaños. Esto es, pues, muy sorprendente. Y lo que es más sorprendente aún de su muerte y más trágico es que llega el 1 de abril de 1984 y lo que es verdaderamente aterrador de todo esto es que muere en casa de sus padres de dos disparos y la persona que hizo estos disparos fue su propio padre. Yo recuerdo haber leído alguna vez un artículo que se llamaba El día que Marvin Gaye asesinó a Marvin Gaye y yo no entendía de qué se trataba este caso, pero quien entiende perfectamente cómo fueron los acontecimientos es nada más y nada menos que Lou Alpizar. Lou Alpizar es un gran músico y además es un amigo y gran creador de contenido a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Lou? Bienvenido a Enigmas sin Resolver. Hola, Luis. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Todo muy bien. Gracias por acá. Muchas gracias por invitarme a todo el equipo de Enigmas sin Resolver. Pues sí, como ustedes ya lo mencionaron, la historia de Marvin Gaye es una historia que conjunta elementos como el éxito, la creatividad, totalmente la estética de la música, pero también tiene un lado muy oscuro, muy generoso que, bueno, el contexto también, como ustedes ya lo comentaron, pasó este incidente a manos de su propio padre. ¿Cómo tendríamos que comenzar a contar toda esta historia, Lou? ¿Por dónde se empieza? Para dar un poco de contexto, Marvin Gaye empieza a sufrir depresión y paranoia. Nunca le gustó hacer giras, nunca le gustó viajar, hacer presentaciones en vivo como tal. Y a pesar de que él cambió de cierta forma la historia de la música como la conocemos en específico, la de Motown y se convirtió en el príncipe del soul, también enfrentaba a muchos demonios, muchos demonios. Creo que podemos empezar justo por la muerte de su mejor amiga, Tammy Terrell, que era también una cantante de Motown con la que Marvin hacía prácticamente toda su música. Ella fallece por un tumor en el cerebro después de algunas operaciones y, bueno, su cuerpo ya no resistió, pero también sufrió un abuso por parte de prácticamente todas las figuras masculinas en su vida, con excepción de Marvin Gaye. En el momento en el que ella fallece, pues Gaye obviamente entra en una depresión muy, pero muy profunda, de la cual dicen que ya no se pudo recuperar. Hay varias fuentes que afirman que pues él ya no volvió a ser el mismo desde entonces. Y pues también es importante mencionar que a partir de este incidente, además de la depresión que tenía, empieza a desarrollar adicción a la cocaína, al PCP y una paranoia muy fuerte que en algún momento también lo llevó a no querer salir de su casa. Decían sus hermanas que él solo hablaba, mayormente hablaba de muerte y suicidio, pero un dato curioso es que también en las últimas presentaciones que ya hizo en vivo, ya llevaba chaleco antibalas o se ponía los zapatos en el pie equivocado o se ponía incluso tres abrigos encima. Ya tenía este tipo de conductas erráticas. Que muchos decían que esta crisis de ansiedad, sin meternos ahora sí que en las preferencias de nadie y respetando los gustos de cada quien, muchos decían que Marvin Gaye tenía como estos rumores de homosexualidad y que inclusive él había tenido muchas parejas, estuvo casado, se divorció, etcétera. Y que muchas de estas infidelidades o muchos de estos incidentes que tenía con algunas amantes, se decía que había tenido un hijo con su amante de 17 años con Janice Hunter, que mucho de esto era para ocultar esa homosexualidad. Ahora sí que no lo sabemos y que esa ansiedad desmedida que tenía, tenía también que ver con eso. ¿Será cierto? Pues mira, yo creo que como tú dices, solo él lo supo a ciencia cierta. Hay dos factores claves, que el primero como tal es Marvin agregó la E al final de su apellido, porque su apellido como tal, el normal era gay, justamente de cierta forma para combatir estos rumores. Pero más allá de eso, lo que tuvo una relación bastante conflictiva con su padre es que, bueno, él era ministro de iglesia, de la iglesia cristiana, pero al mismo tiempo, a pesar de ser una figura muy estricta y muy disciplinaria, Marvin Senior, el papá de Marvin Gaye, pues también tenía este, no sé cómo llamarlo, esta costumbre, ¿no? Por, por, por vestirse de, de, del otro género. O sea, como crossdresser. Ajá. Es correcto, era crossdresser. Y, pues, hay historiadores de la, de la música que afirman que, que pues también esto empezó a generar una rencilla entre ambos, principalmente por, bam, pues sí, la verdad es que es una, una actitud bastante contradictoria en el caso del padre. Y, pues, la presión de ser una figura pública con un rumor, pues al final no importa si es cierto o falso, pues sí genera un, un total estado de estrés, estrés constante, si no es que permanente. ¿Qué es lo que sucede después? O sea, tenemos esta figura de Marvin Gaye estresado, angustiado, enloquecido, con drogas, con divorcios. Entonces, él, hasta donde tengo entendido, también de pronto empieza a perder mucho dinero, ¿no? Porque cuando se divorcia de Ana Gordy, la pensión que él tiene que pagar es de 600 mil dólares. Algo así como esta compensación económica que en aquel entonces, además de que era mucho dinero y lo sigue siendo, tenía como además consecuencias mediáticas muy fuertes. Como que no había un descanso para Marvin Gaye. Así es, o sea, no, no había un descanso, pero para nada. Y es que también estas, estas mismas actitudes y las deudas que después le heredó a Marvin III, su hijo, vaya, fueron millonarias, ¿no? Si traducimos la cifra de ese entonces a cantidades de hoy en día, pues son, o sea, sube mucho más, obviamente. ¿Qué pasó después? Retomando también un poquito el tema de su sexualidad, uno de sus grandes éxitos justamente se llama Sexual Healing y es una canción que, como tal, ¿no? Habla de curar el alma. Él, al final, su música, su mensaje era totalmente de amor, era algo nutritivo para lo que él consideraba su propia alma. Sin embargo, la relación se empieza a complicar. A la madre la operan. Tuvo una operación de riñón, si mal no recuerdo. Y Marvin se muda a casa de sus padres ya por esos últimos años y es cuando tiene todavía más la rencilla con su padre, ¿no? Que, bueno, su padre también siendo una figura muy violenta, enfocaba toda esta agresión hacia la madre, hacia Alberta. Pues básicamente, un buen día, empiezan a discutir porque no encuentran el papel de un seguro que él compró para una de las propiedades. Marvin estaba descansando en su cuarto y acto número uno le grita, ¿no? Que se aleje de su mamá. Marvin Sr. accede, se aleja. Después de un rato le empieza a gritar desde lo lejano. Marvin se vuelve a enojar, sale, le vuelve a gritar que si tiene algo que decir se lo diga en la cara. Marvin Sr. no hace casos gritando desde lo lejos a lo que Gay, pues básicamente le dice como de Ni se te ocurra venirme a molestar a mi cuarto. Marvin Sr. hace caso omiso, sube las escaleras, entra al cuarto de Alberta, la madre de Marvin Gay, y la empieza a gritar de una forma muy violenta una vez más sobre este dichoso documento de seguros. A lo que Marvin, ya bastante molesto, sale de su habitación, confronta a su padre, lo empuja fuera de la habitación hacia el pasillo y según las palabras de la misma Alberta, lo empieza a golpear y lo empieza a patear ya que está en el suelo. Pues le da con todo, ¿no? Vaya. Y es Alberta la que por fin los separa, mete a Marvin a su cuarto y pues Marvin Sr. se va, regresa después de unos minutos, creo que no pasaron ni cinco, tal vez seis minutos de que regresa a la habitación con un revólver calibre 38 especial, que por alguna razón, aparte de todo, la ironía de la vida, ¿no? Marvin Gay se la había regalado a su papá para que él pudiera defender a la familia por todas estas situaciones de paranoia con las que ya estaba conviviendo Marvin en su cabeza. El caso es que Marvin Sr. entra a la habitación sin decir absolutamente nada, apunta al corazón, dispara. La bala impacta en el pecho, pero impacta de una forma no muy común en la cual la bala atraviesa el pulmón, el diafragma, el corazón, me parece que el páncreas, el riñón y se aloja en el costado de Marvin. O sea, atravesó todos los órganos prácticamente. Sí, todo fue un disparo letal. Esto hace que Marvin colapse contra la pared, caiga al suelo, Marvin Sr. se vuelve a acercar y le dispara a quemarropa de nuevo en el pecho. Creo que si lo pensamos, realmente esta es una historia muy dolorosa, porque es la historia de muchísimas personas que por X o Y caen en estas circunstancias de ansiedad, de paranoia, de depresión, y estas familias que responden con agresión porque no saben cómo responder. Hay algunos rumores que son igual de dolorosos, que es que al menos tuvo Marvin Gaye dos intentos de suicidio y uno de ellos fue muy poco antes de su muerte, y también una dosis deliberada de cocaína. ¿Cómo piensas tú, Lu, que juega todo esto? Qué bueno que llegamos justo a este punto, porque aquí es donde yo creo que viene el enigma sin resolver. Hay mucho, mucho, mucho debate acerca del final de la vida de Marvin Gaye. Por ejemplo, parte de la autopsia, el doctor que revisó a Marvin en la autopsia, dice que el primer disparo no fue letal. La versión oficial es que el primer disparo es el letal, ¿no? La versión de la autopsia dice que hay una teoría en la que el primer disparo le da en el hombro y atraviesa, pero no es un disparo letal, pero es el segundo disparo el que hace que colapse. Bueno, lo que sugiere el reporte es que el segundo disparo, como viene en forma diagonal, sugería que Marvin se estaba acercando hacia su padre, ¿no? Es decir, como si el primer disparo no fue letal, él todavía lo encaró y fue hacia él. Eso, bueno, pues ya quedó como tal en el enigma. Pero es verdad, de hecho, sí tuvo dos intentos de suicidio. Uno de ellos fue, por ejemplo, lanzándose contra un automóvil de carreras. Afortunadamente salió el leso en esa ocasión. Pero todas estas conductas, estas situaciones que estamos dialogando, hacen que las hermanas en algún momento den la declaración en la que ellas están convencidas de que Marvin sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Es decir, ellas decían que esto fue para él un tipo de suicidio premeditado. El empujar a su padre hasta este extremo con tal de conseguir tres cosas. La primera es castigarlo por el maltrato hacia la familia. La segunda es liberar a su madre de la relación abusiva, que era lo que él quería, ¿no? Yo pienso que, pues sí, efectivamente es una historia muy triste. No creo que haya sido algo premeditado. Finalmente, a pesar de todas estas conductas y estas situaciones, el hecho es que había una relación ríspida, ¿sabes? Entonces, ese es justo el enigma. Toma aire. Estás escuchando enigmas sin resolver. Fíjate que alguna vez yo leí, y esto a mí me causó muchísima inquietud, e incluso me causó mucha incomodidad. En estos foros musicales donde de pronto se comparten toda clase de teorías por parte de los admiradores, ahora sí que admiradores de hueso colorado, de las estrellas y de los músicos, en uno de estos foros se decía que Marvin Gaye había tenido una relación con su padre, digamos, más allá de lo establecido, y que esto se marcaba porque ambos eran crossdressers, porque ambos eran, ¿cuál será el término en español? Como travestio, que portaban ropas del otro género, vaya. Y que esta relación, o que este error que comenzó como un abuso y que fue incrementando de otra manera, pudo haber orillado a que Marvin Gaye produjera su propio asesinato, o sea, que él forzara a su padre a matarlo porque sabía que esa tensión estaba ahí. Yo la verdad es que no apuntaría a esta teoría, nada más alguna vez la vi y me pareció demasiado agresiva. Pero por otro lado, a veces las historias de los músicos y sobre todo de estos músicos del soul, que tenían vidas tan apasionadas y en un entorno con tantas drogas y con tantos excesos, pues sí llegaban a veces a tener este tipo de desbordamientos. ¿Qué piensas, Lu? Pues mira, yo la verdad es que tampoco apuntaría a una teoría de que tuvo una relación más allá con su padre, porque lo cierto es que incluso cuando pasa todo este suceso, lo primero que hace Marvin Sr. es irse a sentar al porche, a la entrada de su casa. Él no tenía ni idea de, bueno, según lo que él dice, de que había cometido eso, sino hasta que ya se lo dicen en la corte y se suelta a llorar. Pero antes de eso le preguntaron si él amaba a Marvin y su primera declaración es, pues digamos que no me disgustaba. Creo que hasta que asimila el hecho de lo que hizo, de sus acciones, es cuando ya suelta una declaración donde dice, estoy totalmente arrepentido, si yo pudiera regresaría el tiempo, me encantaría verlo entrar por esta puerta en este momento. Yo amaba a mi hijo y me arrepiento, ¿no? Ahora, también aquí hay otro dato interesante que justamente las hermanas de Marvin decían que ellas dentro de la familia era un ministro de iglesia cristiana que era muy, muy estricto y practicaba mucho la disciplina rígida. Entonces, una de las cosas que les decía y que de hecho lo dijo en público varias veces Marvin Sr. es que, vaya, no sé si era una amenaza real o no, pero él dijo varias veces, si alguno de mis hijos o hijas se atreve a levantarme la mano, en ese momento lo voy a asesinar. Lo dijo varias veces y fue una amenaza que lanzaba como para todos, ¿no? Uno podría interpretar dentro de la connotación que a lo mejor podría estar hablando en retórica, pero bueno, al final, pues sí fue algo literal. Entonces, ese tipo de factores dentro de la relación, al menos de lo que se cuenta, a mí me hacen pensar que, pues sí, no tiene tanto que ver esta teoría de la relación con él. Y supuestamente una de las declaraciones de su padre fue que él había temido por su vida y que había actuado en defensa propia. Pero más allá de esto, Lu, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo se va completando esta historia? Bueno, pues la historia se completa porque en el momento de que pasa todo este suceso, Alberta sale corriendo con los hermanos que vivían en una propiedad dentro de, digamos, toda la estructura que había comprado Marvin. Lo primero que grita es mató a mi bebé, mató a mi hijo. Alberta se va, los hijos también. Al papá, de hecho, a Marvin Sr. le dan una sentencia que me parece de lo más injusta, ¿sabes? Porque justamente él argumentó, primero dijo que no iba a tener defensa alguna y después argumentó que él no pensaba que fuera a matar a Marvin porque pensaba que tenía balas de salva, la pistola, o que bien contenía balines, los famosos BBs, ¿no? Que se usaban en Estados Unidos. Entonces, al él utilizar esta defensa, como les decía, le dan la sentencia, pues que a mi parecer es de lo más injusta en este tipo de casos, le dan cinco años de cárcel y otros seis años de probation, que es libertad, me parece que es bajo fianza. Él ya, postuladamente de lo de Marvin, Marvin Sr., pues está en una actitud bastante arrepentida y, bueno, obviamente todo esto tuvo un impacto durísimo en toda la industria musical porque, pues, obviamente de que venía de la escuela de Motown, pues hay por ahí figuras como como Jermaine Jackson, el hermano de Michael Jackson, como Barry White, como Ray Singleton, que, pues, obviamente les cae la noticia así como, pues como un martillo, ¿no? Claramente. Y, pues, lo más triste del caso es que justamente, además de que era un día antes de su cumpleaños 45, el día que fallece, el primero de abril, en Estados Unidos es el April Fool's, ¿no? El equivalente a nuestro diario de los santos inocentes. Entonces, muchas personas pensaron al principio que era una broma y estaba un ambiente de incredulidad. Pero, bueno, pues al final hay muchos memoriales, hay muchos tributos, hay un gran legado que nos deja Marvin Gaye. Sin embargo, pues todo esto, toda esta situación, pues sí produce una de las historias más tristes de la música. Fíjate que yo me quedo pensando mucho en el propio enigma o en los misterios que nos dejó o las pistas que quizá nos dejó Marvin Gaye en su música, porque él era un músico que se caracterizaba por hacer este tipo de letras muy directas. No quiero sacar el referente de Taylor Swift, pero ya está sucediendo, donde de pronto como que hay músicos que cantan directamente sobre su historia y lanzan indirectas que son bastante directas, ¿no? En algún momento cuando se divorcia Marvin Gaye de Gordie, justamente le dedica todo un álbum que si no me equivoco es el Hear My Dear y tal cual todo el álbum retrata la relación con su exesposa, esa que lo dejó endeudado, que lo llevó a la criebra, que le rompió el corazón, pero esa mujer a la que también le fue infiel y a la que también, bueno, pues le debía explicaciones después de tener no sé qué tantos hijos con otras amantes, etcétera. Este álbum es por ejemplo en 1978 y tenía canciones como Hear My Dear, I Met A Girl, When Did You Stop Loving Me, o sea, como que paso a paso iba contando la historia del rompimiento. Yo me pregunto si habrá algún álbum, alguna pista que nos dejó para entender su muerte, porque realmente sé que esto es un homicidio, pero como tú lo dices, como lo dice Daniel y como muchas otras personas lo han sospechado, había algo detrás que seguimos sin saber qué fue exactamente. Pues creo que esta conversación nos daría para muchísimas horas de debate. Probablemente sí, además del Hear My Dear, no lo sé, yo creo que hay muchos mensajes en toda su música, o sea, como les decía hace rato también, gran parte de su música es sobre un mensaje muy positivo, pero dentro de este mismo mensaje positivo creo que se esconde mucho masking, realmente creo que hay mucho trasfondo dentro de mensajes que suelen ser de cierta forma muy bonitos, pero que al mismo tiempo reflejan una oscuridad, ¿no? Por ejemplo, voy a volver a tomar el ejemplo de Sexual Healing que pues habla de un empoderamiento, que habla de estar vaya como en un modo totalmente listo para entablar una relación interpersonal, una relación más cercana, pero al mismo tiempo hablar de sanación también tiene que ser hablar de que hubo un daño y bueno, Marvin Gaye estaba muy en contacto con muchos sentimientos oscuros, con mucha depresión como estábamos platicando, ¿no? Entonces hay una parte de esta canción que dice toma el control de mi mente y de mi cuerpo, abre y déjame entrar. Este tipo de mensajes sin contexto pues realmente pueden ser, insisto, un mensaje muy bonito, muy positivo, pero también hay mucho debate sobre en realidad de qué estaba hablando Marvin Gaye, ¿no? Pregunto esto de qué piensas o a quién piensas que se dirigía con esa frase porque yo tengo por ahí un dato que podríamos sumar ya para concluir con algunas teorías, ¿eh? En este juicio que le realizan al padre Marvin Gaye había una frase, no sé si ya la mencionamos, que Marvin Gaye padre decía que él quería salvar a su hijo porque lo veía poseído por el diablo. Esta era una de las frases que no fueron tan sonadas en el juicio e inclusive él añadió algo así como esto fue solo un error de nacimiento. O sea, ¿tú sientes que a lo mejor esto del diablo tiene que ver con la sexualidad, con el demonio, el demonio, con el mismo fanatismo religioso que podría tener el padre? ¿Crees que por ahí podría ser también? Bueno, en mi opinión personal sí creo que estas figuras o estas apologías hacia el diablo, hacia el satanismo, vaya, viene también el verbo, ¿no? Satanizamos temas que consideramos tabú. Entonces, yo no soy una persona religiosa, pero sí considero y también sin ánimos de agravar a ninguna fe de nadie que pueda estarnos escuchando, que ha habido a lo largo de la historia figuras dentro de iglesias mayoritarias que tienen este doble discurso de cierta forma para manipular, ¿no? Entonces, pues retomo también este mismo punto, si Marvin Senior además de ser crossdresser, pues era un ministro de una iglesia cristiana, creo que sí hay ahí pues bastantes mensajes donde dice como, ya sabes, ¿no? El clásico, si te portas mal te vas a ir al infierno, si te portas bien te vas a ir al cielo, cuando pues en realidad nadie sabe ese tipo de cosas a ciencia cierta, pero pues la información en este y en muchos otros casos sí se ha usado para para influir en conductas humanas y en especial pues aquí fue la de Marvin Gaye. Este es un caso complicadísimo por donde lo veas, o sea, más que todas estas teorías que como comentan podríamos pasarnos horas desmenuzando, a mí me parece que es un caso muy, pues sí, muy doloroso, muy hiriente, y me puedo imaginar lo que es estar en ese momento y me parece que todas las circunstancias son sumamente hirientes. ¿Tú con qué te quedarías, Lu, para cerrar esta investigación? Pues, bueno, saliéndome un poquito de la parte justamente investigativa, el mensaje que a mí me deja Marvin Gaye es que dentro de la música, a pesar de que es una industria que puede ser muy difícil, muy cruel, insaciable, implacable, todas las almas creativas que logran dejar una huella y si no es que la gran mayoría en todo tipo de géneros, ¿no? O sea, vamos desde Taylor Swift hasta Elsie Osborne, por supuesto, pasando por Marvin Gaye, tiene un mensaje muy importante que decir y la música al final de eso se trata, de nutrir el alma y sobre todo de conectar entre nosotros a través de este tipo de mensajes. Saliendo un poquito de contexto, pero no tanto, tal vez alguien que nos esté escuchando ha visto la película de Guardianes de la galaxia. En esta película viene Ain't No Mountain High and All, que es una canción que Marvin Gaye yo creo que es la más famosa que tiene con Tammy Terrell, su mejor amiga y yo la primera vez que hice esa película y escuché esa canción pues habla justamente de enfrentar la adversidad, de superarlo, de decir pues efectivamente no hay una montaña lo suficientemente alta que uno pueda escalar y creo que esa en algún momento fue la actitud que tenía Marvin Gaye ante la vida a pesar de que las cartas que le tocaron pues hicieron que cambiara drásticamente y terminara donde terminó creo que el legado que nos deja y el mensaje que nos deja es totalmente inmortal y sirve para conectar para conectar con todo tipo de personas con todo tipo de audiencias por gente clavada con la música como nosotros o por gente que simplemente vaya al cine que haga una película y descubra que va a tener un momento muy bonito y ese es el verdadero poder de la música y figuras como Marvin Gaye por algo por algo hicieron la historia y por eso nosotros queremos recordar este perfil este caso y queremos agradecerte profundamente Lu que te has tomado unos minutos para platicar con nosotras aquí en Enigmas Sin Resolver como músico que estás dejando tu propia huella y como creador de contenido ¿dónde podemos saber más de tu banda de Wild Heart de todo lo que estás compartiendo en redes? pues primero que nada nuevamente muchísimas gracias por la invitación hablar de estas cosas a mí me apasiona mucho y yo soy fan también de Enigmas Sin Resolver entonces de verdad muchas gracias en cuanto ya la parte de los comerciales que vienen al final de cada charla yo estoy como Lu Alpizar en todas las redes es L-O-U y Alpizar es con Z-I-R al final y Wild Heart bueno en estos momentos estamos ya lanzando una producción musical ya tenemos un sencillo afuera que está en todas las plataformas se llama Yerem es Hard Rock que está en inglés y en español y bueno como creador de contenido yo además de ser creador yo mismo soy manager de otros influencers entre los cuales pues también está Griff Wild y Natas Cancioncitas que son las personas con las que hago música y sobre todo con las que tengo una relación de amistad muy fuerte tendremos que invitarlos también Enigmas y Lu vas a tener que volver a seguir hablando de crímenes en la música con todo gusto yo tengo un montón de casos así en mis cuadernos en mi computador en todos lados porque sí sí me gusta mucho esto hablemos hablemos más muchas gracias Enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran a través de Instagram y Facebook yo soy Daniel Duarte y yo soy Luis Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver sin resolver